Muy buenas amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube y nuestro segmento Última Jugada, en donde estamos analizando las mejores partidas del torneo de ajedrez clasificatorio interno del Club Torre de Dama. En esta ocasión vamos a ver la partida que se realizó entre Aris Delgado con piezas blancas y Esteban Jenkin con piezas negras. Veamos la partida. Caballo F3, caballo F6. Este es lo que se conoce como sistema reti. Se le dice así porque aunque la apertura empiece de esta forma, usted más adelante la puede convertir en cualquier otra apertura o defensa de su preferencia, como veamos a continuación. D4, G6. Esteban Jenkin va a llevar la partida a una defensa india. Colocando el alfil en el fianchetto de G7. Él ya ha realizado partidas con estas posiciones y le ha ido muy bien en los torneos. Veamos cómo le va en esta partida. Continuamos con el juego. C4. Aquí las cosas ya empiezan a cambiar. Ejemplo, aquí se puede jugar D5, conocida como defensa Grunfeld. D6, conocida como defensa india de rey. O definitivamente la que Esteban Jenkin juega. Alfil D7. Continuamos con la partida. Caballo C3 en roque corto. Todo esto es conocido por la teoría y son jugadas normales. Sin embargo, el movimiento que viene a continuación alfil G5 no es una novedad, ya que se utilizó por primera vez en el torneo de candidatos y se conoce como variante Taimanov, ya que el gran maestro soviético Mar Taimanov la utilizó por primera vez frente al gran maestro argentino de origen polaco Miguel Naitor. De ahí su nombre de variante Taimanov. En aquella ocasión, Miguel Naitor jugó D6. Sin embargo, en esta ocasión, Esteban Jenkin nos lleva a otra partida totalmente diferente con su ruptura. C5. Continuamos con la partida. Dama D2. Pión por pión. Caballo por pión. Caballo C6. Caballo B3. A5. Las negras buscan la expansión en el flanco de Dama, ya que las blancas harán lo mismo en el flanco de Rey. Alfil H6. A4. Alfil por alfil. Rey por alfil. Caballo D4. E5. Como podamos ver en esta citación, el rey de las negras se encuentra un tanto expuesto, ya que ahora le hace falta la pieza protectora vital en las defensas indias del rey, como es el alfil fianchetado. Continuemos con la partida. Caballo D. B5. Dama B6. Dama D6. Dama D6. Esta jugada bloqueadora de Dama, bastante extraña en esta situación, quizás tiene como único objetivo inutilizar en su totalidad el alfil de las negras, quien ahora mismo no tiene casilla por donde salir. Dama D6. Dama D6. Dama D6. Dama D6. Dama D6. Ahora se amenaza caballo E4, aprovechando la clavada y especulando con la mala colocación en teoría de la Dama D6. 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 en el centro del tablero. Sin embargo, el movimiento que viene a continuación nos sorprendió a todos, incluyéndome a mí, que estaba viendo en vivo la partida que estaba siendo transmitida por redes sociales. Enroque largo. ¿Qué dice la teoría cuando son enroques de diferentes flancos o de flancos opuestos? Que esto huele a fuego en el tablero. Van a haber jugadas tácticas, ataques por ambas partes. Y el primero que llegue a la meta es el que va a ganar la partida, como en efecto ocurrió aquí. Continuamos con la partida. Pión por pión. Pión G por pión. Aquí la teoría dice que cuando son dos piones que pueden capturar a uno, siempre se debe utilizar el que está más al flanco y llevarlo hacia el centro del tablero. Ya que aquí comer con este pión le daría algo de vida al alfil, pero quizás el futuro del alfil no está en esta diagonal, sino que está en otra diagonal como veremos a continuación. G por F3. Torre A6. Ya aquí empieza el juego a complicarse un poco. En estos momentos Esteban Jenkins no solamente mejora la posición de su torre, sino que ahora amenaza recuerdos tácticos como caballo E5, A3, torre C6, entre otros. Pero veamos cómo Álex Delgado logra capiar ese temporal con jugadas prácticamente exactas. Veamos a continuación lo que va a ocurrir. H4. Caballo D8. Este movimiento sí no lo comprendí, ya que mi idea hubiera sido que se jugara caballo B4, ya que el caballo entraría en la salsa, como decimos nosotros, con una serie de movimientos tácticos como A3, etc. Sin embargo, viene este movimiento. Dama D2, H5. Esteban Jenkins trata de cerrar las compuertas de su rey, pero esto trae como consecuencia esta debilidad que está aquí y es la que va a ser aprovechada en los próximos movimientos. Alfil H3. Buscando la mejor diagonal para el alfil. Ahora la rotura central D5 no puede ser posible, ya que el alfil de C8 está sin protección porque esta torre que se movió, que estaba allá, no puede proteger y este caballo le está haciendo pantalla a la otra torre. Entonces hay que buscar otro recurso. Y Esteban Jenkins lo encuentra con esta jugada. Ahora sí se está amenazando la rotura central D5. Muy complicada esta situación en este momento. Ahora, Ares Delgado tiene atacado el peón de C4 y no lo puede proteger. Por tal razón lo abandona a su suerte y le busca la mejor opción a su torre, colocándolo en la columna abierta, colocándolo en la columna abierta o en este caso en la columna semiabierta. Torre por peón. Las negras capturan el peón porque no hay otra opción. Torre por peón. Pro padre. Y es como prácticamente tuvieran una pieza menos. Caballo E6. Esteban Jenkins busca la manera de darle mejores casillas a sus piezas, pero pensamos que ya es un poco tarde, porque con las maniobras que vienen a continuación se está demostrando que definitivamente la posición de las negras está mal y va a ser aprovechada magistralmente por este joven ya que falta el alfil en el enroque de las negras el avance en H4 debilitó esta casilla y ahora vamos a ver cómo se aprovecha eso caballo F5 está clavado y está en jaque rey E8 ahora las blancas hacen una jugada inmejorable y es rey B1 y ustedes dirán por qué si se podía hacer directamente dama H6 amenazando mate con caballo E7 pero es que vendría el movimiento torre por caballo jaque y aquí entraría el rey en una red en donde caería prácticamente fulminado por las piezas negras por tal razón Esteban Jenkins juega este movimiento iniciando la carrera hacia el ataque y el asalto de las piezas negras y ahí va dama H6 se amenaza caballo E7 mate y Esteban Jenkins juega al toque esta jugada sin saber lo que le va a venir a continuación ¡Bum! ¡Bum! Esto es una bomba hay que capturar la torre peón por torre dama por peón jaque rey H8 dama por caballo jaque rey h7 ante esta situación ahora resulta ser que las piezas blancas tienen inferioridad de calidad y tienen su rey prácticamente desamparado entonces aquí hay que rematar la partida para poder llevar el juego a algo bastante brillante y el movimiento que hacen las blancas a continuación provoca la rendición en el acto del conductor de las piezas negras torre G1 amenaza directa dama H6 mate no puede ser posible torre por caballo porque traería otra pieza más en juego que el alfil por torre jaque igual el rey ya ahí está prácticamente perdido porque no se puede mover a ninguna parte habría que sacrificar la dama y después de dama por jaque definitivamente ya la partida no merece seguirla comentando una gran partida muy hermosa por cierto pienso que hasta el momento ha sido la mejor del torneo y nos vemos mañana en la mejor partida de la cuarta ronda saludos compañeros ha Woof du Ju du del du